ah buena gente de youtube quienes habla es su amigo anime johnny y esta vez tenemos un nuevo gameplay después de mucho mucho pero mucho tiempo de rise on the wrong que significa hijos de roma yo ya había jugado un poquito la campaña pero vamos a empezar una nueva no vamos a hacerlo perder nada que vamos a poner una nueva campaña bueno y recluta soldados en duramuga en soldados como hace soldadín seguro que quieres reiniciar la campaña sí sí vamos a decirle que sí a la mierda todo y aquí tenemos la historia sería como el prólogo como el intro este huevo y está corriendo a 30 fps porque son súper súper pobre no mentiras es por la gráfica que tengo que no me dio chance ni la oportunidad de poder conseguir una gráfica mejor si bueno aquí lo vamos a dejar con la historia corre gordo corre este gordo tiene cara de marido no los bacháqueros vienen los bacháqueros vienen a ese sería como un chino cuando cuando los bacháqueros se acerquen a su negocio no no quieren harina pan no harina pan no no tengo nada de eso oye que viento lo bien tiene cara ciego como dios dado igualito a dios dado he perdido a la asamblea se la ha llevado remo ayúdame supremo kayo sama chave eterno de todos los milagros chave por favor ayúdame chave estás llorando sangre chaves está aquí está aquí ayúdame ayúdame jajajaja corre corre dios mío venezuela ha entrado en rebelión defiante a tu emperador yo narón augusto armánico te ordeno que la fiestas a tu emperador no m***a coje ahí coje ahí oh no rise sona brome hijos de rojo Pero hay que terminar de cargar, bueno, ya estabas pensando Ok, para que estés ahí Mierda Bueno, aquí vamos a iniciar Punto de control, la mierda Aquí nos van a dar como un tutorial de cómo pelear La damos A Y bueno Aquí para empujar le damos Y Está serio, toque técnico Para que ahí, que agarres Mientras esperamos, presionamos la X Otra vez, coge ahí Aquí damos recuperar vidita Y RT para ejecutar Y para continuar Aquí para Y listo Ahora sí estamos listos, ahora sí tenemos que ir a la lucha Vamos a ver si aprendimos Agarra ahí 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 A ver, que hacemos con este botón No me acuerdo con Que coño era que se excluye este pendejo Corre, corre Los bárbaros se acercan a las puertas del palacio Los bachequeros se acercan al negocio de Victor Wood Van ahí Van ahí Van y la van Con el precio justo y los bachequeros quieren dejar todo sin mercancía Y los puto 30 FPS Me tienen inclinado A ver, creo que Ahí voy, corre Camina Es pendejo wey Por allá Vamos A ver, este pendejo queda por aquí solo porque la pinga No Marico me va a matar Madre de perro No No, bro Cúrense, por favor Marico te va a matar Pero por qué te va a matar este pendejo Dale, desgoyalo 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 ¿Qué te va a matar este pendejo? No, pero no busques pleito así de eso Coge discalera de mierda ¡No! ¡Espera tu turno! ¡Para toda por allá! ¡Pasa! ¡Joda, muerto! ¡Muere! ¡Sucio! Marga, pero aquí hay mucha gente Ahí viene otro ¡Viene otro! ¡Viene otra! ¡Para ayúdeme, pendejo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No! ¡Pasa! ¡Me van dando la pena! ¡Vale! ¡Para esta, para allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! ¡Marico! ¡Qué mierda es esta! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Corre, marico! ¡Rompen sus líneas! ¡No, no rompan sus líneas! ¡No! ¡Huye! ¡Huye que te agarra! ¡Me van a matar! ¡Te maten! ¡No! ¡No! ¡Te agarra de atrás! ¡Pendejo! ¡No! ¡Pasa, mamá huevo! ¡Pierre que no me puedo creerlo! ¡Qué pasa, mamá huevo! ¡Qué pasa, mamá huevo! ¡Qué trazo! ¡Y sin todo! ¡Sucio! ¡Qué desgraciado! ¡Me tienen obstinado! ¡Curse LV! ¡Para ordenar a su romano! LV, 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 LV ¡Se me olvidó cuál es donde LV! ¡Lancen ahí! ¡Pendejos mueran todo ahí! ¡Y ahora! ¡Marico! ¡Viene más machaquero! ¡No! ¡Increíble! ¡No! ¡Viene más machaquero! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Machaquero! ¡Te la atache! ¡No jodas! ¡Eh, estado de las defensas! ¡Sí, señor! ¡La mayoría de la elección decimotra va a estar listo para el combate! ¡27 pps! ¡Pero por qué soy tan pobre pps gamer! ¡Descuciones, arqueros y un nido de catapultas! ¡Vamos a caber con ello! Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí para no ser un gameplay tan largo y si quieren la segunda parte coméntalo y suscríbete a este emocionante canal de gameplay de la GTX 1650 de 1 GB que es lo que tengo de gráfica y bueno, los demás requisitos siempre los supero tengo el procesador AMD FX8350 y tengo 12 GB de RAM así que nos vemos en el siguiente gameplay voy a subir también el de Metal Gear así que no se lo pierdan ¡Bye! ¡Gente de YouTube! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!